Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del modelo Bugatti Divo porque los primeros ejemplares del nuevo modelo Divo de Bugatti llegan a la ciudad y bueno, aunque fue presentado en el año 2018, es decir hace dos años, ahora en este 2020 es cuando la exclusiva compañía francesa empieza a mostrar y entregar los primeros ejemplares de su exclusivo automóvil que ya están terminados y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, hace ya casi dos años en la edición 2018 del Monterrey Car Week, la compañía francesa Bugatti ha revelado su modelo Divo que es su máquina más exclusiva hasta el día de hoy aunque modelos más nuevos como el Voltour Noir o el 110 lo han esclipsado a nivel de exclusividad y el Chiron Pro Sport en rendimiento en un circuito y en una curva esta joya que rinde homenaje al brillante pasado de competición de la firma automovilística francesa de a principios del siglo pasado sigue siendo uno de los modelos más especiales de esta marca automovilística bueno, sobre todo que ahora se puede contemplar sus primeros ejemplares salidos de la fábrica dos años después mostrando en las imágenes que están junto a esta información publicada por la marca francesa la marca francesa filial del grupo Volkswagen el alto grado de personalización que ofrece la firma con cada existencia de este modelo bueno, y es que este nuevo Hypercar no es un modelo más sino que según Stefan Winkleman que es el CEO de la compañía Bugatti es una obra maestra altamente personalizada de la artesanía automotriz y abre una nueva era en Bugatti la que era de los carroceros modernos, bueno, que permitirá personalizar no solamente la sección exterior o la interior sino también incluso la tecnología que esconde que permitió transformar la base de su automóvil Chiron para crear el Divo un auto que es capaz de limitar esa velocidad punta en la que presume a los modelos Chiron a solo 3.80 km por hora que, bueno, permitió desarrollar algo distinto al modelo conocido por esta firma automovilística bueno, de hecho no hay más que ver sus formas exteriores para darse cuenta que este modelo como se puede ver como un automóvil diferente a cualquier otro de la compañía Bugatti más esbelto, bajo y deportivo que el modelo Chiron y apuesta más por la carga aerodinámica con un gran spoiler y una carrocería capaz de dirigir un mayor flujo de aire hacia las tomas delanteras para refrigerar los frenos bueno, todo este exterior se combina con un bloque de 8 litros tipo W16 del modelo Divo que tiene 1500 caballos de fuerza y como peso tiene 35 kilos inferior a la del Chiron dando como resultado una impresionante aceleración de 0 a 100 que solamente tiene 2,4 segundos bueno, en total la marca Bugatti va a construir 40 existencias de este modelo Divo todas ellas ya fueron vendidas a un precio al menos 5 millones de euros algo así como 9 millones de pesos chilenos posiblemente no está al alcance de cualquier persona pero a partir de ahora si tienen algo de suerte podrían ver alguno por las calles y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao